Acompañada de Roberto López Lara, quien fuera el último secretario de gobierno de la pasada administración, Lorena Arriaga, esposa del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, acudió a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para reconocer el cuerpo del exmandatario estatal fallecido en un atentado ocurrido la madrugada de este viernes. Fue poco antes de las 10 de la mañana que Lorena Arriaga acudió a las instalaciones de la dependencia estatal ubicadas en el libramiento Luis Donaldo Colosio de esta ciudad. Sin dar declaraciones, la mujer entró, reconoció el cuerpo y posteriormente se retiró. Por su parte, Roberto López Lara lamentó el hecho. Lamentable otro hecho más en Vallarta, pero lamentable de un amigo entrañable como fue Aristóteles Sandoval. Trasladan el cuerpo de Jorge Aristóteles a Guadalajara. Sí es posible hoy mismo. Acerca del legado de Sandoval Díaz, el exsecretario de gobierno comentó. Sobre el legado que se lo dejamos a la ciudadanía, todo lo que se hizo por Vallarta, por el estado de Jalisco, es un legado muy amplio y es un gran ejemplo de gobernar. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.